Dentro de pocas horas en la Cámara de Diputados se puede determinar a través de una ley la posibilidad de que la última locura guerrillera del siglo quede impune. ¿Por qué? Porque los terroristas que hicieron el ataque al cuartel de la tablada pueden salir libres si la ley que se aprueba en el Congreso dentro de pocas horas es aprobada tal cual está y si pasa al Senado, por supuesto. Lo que la gente no recuerda probablemente y no tenga claramente su memoria es que es lo que pasó el 23 de enero del 89, la última locura guerrillera del siglo. Nosotros vamos a tratar de refrescar esa memoria. Veamos este documento. El 23 de enero de 1989, a las 6 de la mañana, un grupo armado integrado por cuatro pelotones de ocho hombres cada uno, dos de ellos comandados por mujeres, apoyados por francotiradores y unos 30 agitadores, entró abriendo fuego por la puerta principal al regimiento de infantería la puerta número 3 de la tablada. Así comenzó un infierno de sangre y fuego que duraría 32 horas y que dejaría un saldo de 39 muertos, tres desaparecidos y 60 heridos. La tablada, la última locura guerrillera del siglo. A las 5.30 del 23 de enero de 1989, Raúl Soria se disponía a cargar su camión con cajones de gaseosas que debía repartir esa mañana. De pronto quedó petrificado al ver que varios autos lo interceptaban. Varios hombres lo encañonaron y sin darle ninguna explicación, se llevaron el camión. Minutos después, el camión arrancó violentamente con sus nuevos ocupantes. Atrás lo seguían siete autos. Su destino, el regimiento de infantería número 3 de la tablada. Dentro de esos autos, tratando de dominar sus nervios, viajaban un grupo de hombres y mujeres, integrantes de una pequeña agrupación de izquierda llamada Movimiento Todos por la Patria. Entre ellos, iban algunos ex-guerrilleros del ejército revolucionario del pueblo, pero también había un albañil, varios estudiantes, un zapatero, una asistente social, una contadora, un periodista y un obrero metalúrgico. La mayoría vestía ropa común, menos algunos, que iban de uniforme militar y con la cara pintada. Todos iban fuertemente armados. Eran las 6 de la mañana cuando el conscripto que estaba de guardia, vio azorado como el camión de gaseosas atropelló violentamente el portón de la entrada número 1 del regimiento. Detrás del camión entraron los 7 autos. Comenzaba el infierno. Comenzaba la locura. Mi esposo estaba haciendo la guardia, ya terminaba casi, porque la entregaba a las 7 y media, y a las 6 y media de la mañana lo llaman, una vecina de ahí de Tablada, con acento italiano, y atiende directamente el teléfono. Y le dice que había lo que estaba sucediendo, que por favor fueran. Así fue que tomó el coche, el patrullero fue, y cuando llegó creyendo que podía ser problemas internos, entró con los brazos abiertos y lo llamó a la reflexión. Pero salió una mujer, y a 20 metros le dio elita caso. A pocos metros del portón destruido, los invasores abandonaron sus transportes y se desplegaron por los jardines que rodean y comunican a las barracas del regimiento. La sorpresa fue favorable a sus propósitos, y coparon la unidad. En ese momento ya se podían observar los cadáveres de dos guerrilleros cercanos a la alambrada, y los cuerpos sin vida del subjefe de la unidad, y el de un mayor. Sobre el césped, llovían panfletos firmados por el nuevo ejército argentino. Eran los mismos que se habían tirado en otros puntos de Buenos Aires. Los panfletos terminaban diciendo, ¡Viva el coronel Zeyneldin! ¡Viva el teniente coronel Rico! ¡Viva la patria! De la balacera que había, traté de ingresar hasta un patrullero que estaba casi en el medio del regimiento, pasando la guardia de prevención, y ahí veo tirado al comisario mayor García García, herido de gravedad. Para todo esto serían las siete de la mañana aproximadamente. Entonces, todavía era muy confusa la situación, porque cuando yo ingreso al regimiento, agarro un papel del suelo y leo que grupos de Zeyneldin, mencionándolo, habían tomado el regimiento. Luego de combatir hasta las cuatro de la tarde, me tiran un explosivo, me hacen volar, consecuencia de ello, pierdo las dos piernas, pierdo un testículo, y me quedo sordo totalmente de un oído, con pérdidas casi totales del otro. En los primeros momentos, la confusión sobre la ideología y los objetivos de los atacantes era total. El vocero del presidente Alfonsín, José Ignacio López, declaraba que el ataque estaba íntimamente ligado al coronel Zeyneldin, quien un mes y medio atrás había encabezado una rebelión calapintada. Zeyneldin, consultado por algunos oficiales sobre la supuesta participación de sus seguidores en el copamiento, respondió extrañado, no sé de lo que están hablando. A las 11.30, todo el frente del regimiento que da a la avenida Crovara fue escenario de un raro combate entre 300 policías de la provincia y los guerrilleros, que se habían ubicado en lugares imprecisos, lo cual generaba tiroteos aislados, más impulsados por algún grito que por un plan de combate. Los policías se apostaban en casas, terrazas o junto a negocios de la avenida, tirando cuando alguien daba alguna alarma o sencillamente cuando cierto impulso así lo mandaban. Podemos presentir o podemos decir que estamos aquí entre dos líneas de fuego, escuchamos las detonaciones que vienen desde el regimiento, como así también las detonaciones que efectúa personal policial y militar. Todo eso fue una confusión. Eran imágenes tan terroríficas, gente matándose, gente llorando, gente desesperada, padres que ya preguntaban y madres por sus hijos que eran soldados. Fue algo muy tremendo, muy trágico. Algunos policías se decidieron a entrar y uno de ellos llegó hasta una puerta lateral, la abrió y de la barraca surgieron 25 conscriptos vestidos con ropa de gimnasia que corrieron hacia el cacerío vecino. ¿Quiénes tomaron? Está horrible, no sé, no sabemos nada. ¿De civil? Sí. ¿O eran otros militares? ¿Estaban informados? No, no, no vimos nada. ¿Están heridos ustedes? ¿Alguno de ustedes? Minutos después, aparecieron en el sector tanques del ejército. Uno de los tanques ingresó al regimiento por la puerta principal. La mole de metal avanzó a toda velocidad. Atravesó el portón y encontró en su camino a un auto que habían abandonado los guerrilleros. El tanque lo pasó por encima. Inmediatamente, otro de los tanques comenzó a cañonear a la guardia donde los atacantes se habían hecho fuertes nuevamente. Mientras tanto, las ambulancias comenzaron a retirar a los heridos que podían rescatar entre las balas. La guardia del hospital de la Matanza recibió a los primeros heridos. Tomasa Cerdá llegó con una herida de bala en un glúteo. Tomasa estaba colgando la ropa recién lavada en su casilla de Ciudad Evita, próxima al regimiento. También llegó el cuerpo sin vida del conscripto Roberto Tadíez. Su hermano había muerto en 1982 cuando cumplía el servicio militar en la Guerra de las Malvinas. El pasto reseco por el sol del verano comenzó a incendiarse y se pudo observar a los cadáveres de algunos guerrilleros que tendidos en el suelo se iban calcinando lentamente. A esa altura de los acontecimientos ya se había identificado a uno de los primeros atacantes muertos. Era José Luis Caldú, un exintegrante del ejército revolucionario del pueblo. Ya no había dudas de que el ataque había sido organizado por un grupo de ultraizquierda. Los atacantes pertenecían al hasta ese momento inofensivo Movimiento Todos por la Patria. Pero, ¿por qué estos hombres y mujeres con los más diversos orígenes y ocupaciones habían decidido copar un regimiento militar? ¿Qué los llevó a cometer semejante locura? Unos meses antes, el Movimiento Todos por la Patria se había dividido. La incorporación del exjefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, que en los 70 se destacó por realizar violentas acciones armadas, había causado una puja interna y la facción encabezada por Gorriarán Merlo había ganado. Pero, ¿quién era este personaje calvo y avejentado que desentonaba visiblemente con la juventud de la mayoría de los militantes del MTP? No puede ser el guerrero a los 60 años. Entonces Gorriarán, la última oportunidad que tenía de tirar tiros era ahí. Ya después era un hombre muy viejo que veía mal. Ve mal, Gorriarán. Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Según declaraciones de miembros del Movimiento Todos por la Patria, ellos habían recibido la información confidencial de que los carapintadas iban a realizar un cruento golpe de Estado. Su intención era ganarles de mano, haciéndole creer a la gente que el Regimiento 3 se había sublevado y que el Movimiento Todos por la Patria había evitado este levantamiento, generando así una pueblada encabezada por los miembros victoriosos del MTP. Para ello, se apoyaron con los panfletos que respaldaban a Zaineldin y por algunos guerrilleros que iban vestidos como carapintadas. La resolución final del ataque se tomó en la noche del sábado 21 de enero en una quinta de Moreno. Los atacantes fueron en sus propios autos y con sus documentos. Después de la batalla, en la mochila de un guerrillero muerto se encontraron cassettes, libros y un esquema del operativo con los apodos y nombres de pila de los participantes y sus funciones. Algunos guerrilleros que estuvieron allí en sus mochilas le encontraron sándwich. Entonces, uno se pone a pensar pero si van a tomar un cuartel ¿es posible que una persona o un guerrillero preparado concienzudamente se lleve sándwich en su mochila como si se fuera a un picnic? Tenían los atacantes con ciencia de lo que iba a pasar. En general, las armas eran bastante viejas. Daban la impresión de haber estado enterradas la madera de las culatas estaba llena de tierra y herrumbre. Algunas habían sido reparadas con piezas caseras. Pero también llevaban motorolas, dos ametralladoras UCI, dos lanzagranadas y dos RP2 antitanque. A las 13.25 comenzaba un ataque a granel con los cañones de los tanques haciendo punta. pero unos minutos más tarde se produce un desbande de policías y soldados debido a que los guerrilleros respondían con disparos de morteros. A las 14.00, un cañón antiaéreo de 30 milímetros disparó contra el casil y voló completamente una ventana desde donde un poco antes partieron algunos disparos de facto. Algunas versiones dicen que en esos momentos Gorriarán Merlo que no había entrado al regimiento estaba en las inmediaciones comunicándose continuamente y dando indicaciones a sus compañeros en el interior. De pronto un disparo de mortero cayó sobre un grupo de policías y militares que estaban al descubierto. La reacción fue tremenda. Todos militares y policías dispararon con furia hacia donde supuestamente estaba el atacante. A las 14.30 se produjo el primer cañonazo hacia la guardia. Le siguieron 35 más. La guardia comenzó a incendiarse y más tarde se derrumbó el techo. A las 15.15 la sensación térmica era de 37 grados. El calor era espantoso y el humo hacía que fuera muy difícil respirar. El fuego se concentraba sobre el sector de guardia y calabozos. De pronto se escucharon gritos desde ese sector que estaba en llamas y súbitamente salieron de allí con las manos en alto algunos hombres. Eran los primeros guerrilleros en rendirse. Mientras eran trasladados se escuchaban los gritos de policías y soldados sedientos de venganza que pedían que los maten. Al caer la tarde continuaban los tableteos de las ametralladoras los disparos de morteros los cañonazos y así continuarían durante casi toda la noche. A la mañana siguiente 40 comandos efectuaron el asalto final al regimiento. Entonces un grupo de guerrilleros se entregó mezclado entre los rehenes para que no les dispararan. Según pudo probar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA nueve de esos guerrilleros detenidos fueron ejecutados después de haber sido arrestados con vida. Como el caso de Pablo Ramos que apareció muerto luego de ser retratado por fotógrafos del diario popular en el momento que se rendía. O Ricardo Veiga que fue filmado por la radio y televisión española encañonado por dos militares caminando a través del batallón junto con otros dos detenidos y que luego fue contado entre las víctimas. Hubo personas que en el momento de la rendición bueno se rindieron salieron con los brazos en alto y después aparecieron muertos o sea que fueron ejecutados sumariamente ahí ahí nomás asesinados para decirlo en términos más llanos. Los últimos guerrilleros que quedaban no aceptaron rendirse y continuaron resistiendo desde el casino de oficiales. Los comandos entraron lanzando granadas y con fuego de fuego después de unos minutos el regimiento quedó en silencio. A las 11.30 de la mañana del 24 de enero ya todo había terminado. Fueron 32 horas de un infierno de fuego y sangre. El combate había dejado el saldo de 39 muertos 3 desaparecidos y 60 heridos. era el trágico final de la última locura guerrillera del siglo. Se lo hicieron a un presidente democrático los jueces de un gobierno democrático lo juzgaron y muy probablemente dentro de pocas horas si los diputados aprueban la ley usted los va a ver en libertad. Usted decida qué es lo que quiere así que salgan o que cumplan las condenas que les corresponden algunos tienen cadena perpetua otros ya están en condiciones de salir hay uno en libertad condicional otros están con arresto domiciliario como Fray Antonio Pujané que por razones de edad está en arresto domiciliario en fin hay una cantidad de culpables comprobados que pueden salir unidos usted lo va a ver en su casa en su calle ahí usted decidirá y los diputados también punto aparte en su casa